Cabrón, dándole los materiales y yo, tito, ¿de carajo tú vas a hacer? Ay, cabrón, se me olvida que esta mierda es sin build ya, yo no necesito materiales. No pi nada más que allí se escucha el clink, 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 la picota. Aquí los vehículos ya no sirven para tres carajo porque te los van a aprender bien feos. Vamos a ver qué hay aquí. Y esto de coger rápido, esto sí me enfiegro. Voy a usar los riffs, acá atrás. Voy, te llego ahora. Voy a dejar el botiquín en este. ¿Dónde, dónde, dónde? Estoy contigo, estoy contigo, Cypher, estoy contigo. Un tipo es lo que debe quedar. Ya se fue, creo que estaba solo. Se fue con Cristo. Bueno, vamos para allá. Yo no creo que eso era, eso no era ni un tipo, cabrón. De verdad, un bot. A esta sniper me la voy a botar, ya, fíjate, no las quiero. ¿Tú marcaste ya los riffs este, Chispi, acá? Sí, están allá atrás. ¿Coño, quién carajo pega un brinco y llega allá arriba? Yo, tienes que, tienes que, yo creo que yo usé el Tactical Sprint y brinqué y llegué bastante alto. Pues ven, te cypher, porque no podemos, yo no llego a ese, cabrón, yo no soy este fucking Heyman. Dale, coge este. Diablo, coge este. Cuidado como me habla. Está bien, es verdad. Cogete. ¿Qué es que? Eso salió brutal. Cogete este. Chicos, ves como sos. Mira, Gary, que me vea. Ah, mira, lo cogí. Aquí hay, aquí hay que dejar. Ahí está Chispi. Lo está disparándole a alguien. Le voy a caer la jiba al techo. Ya lo voló. Vamos a cobrar estos malvaviscos. Acá están. Oh, escucho. Embuste. 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 En esa casa, aquí. Y aquí no lootearon. Estoy harto de loote. Yo, hasta yo necesito madera, ¿tienes? Oh, my God. Este juego sí que le va a gustar a Droppy. Él está como, todavía no juega con él. Que no quiere. No jugamos, pero llegamos segundos. Oh, mira, mira. Unos tres jalas aquí abajo. Sí. Míralo, míralo. Le quite 27. 27, 27. No tiene chill. Oh, me dio bien duro. Espérate. ¿De dónde me tiro? Me tiro, me tiro, me tiro. Cuidado, cuidado, que hay un sniper. Hay un sniper. No sé dónde está. Tiene que estar en el volumen ese. Sí, obligado tiene que estar ahí arriba, porque me tiro bien feo. No lo veo. ¿Podemos treparnos en el volumen o qué? Tiene una soga a los lados. Tumbe uno, tumbe otro. Rochea, averigo, rochea. Vale, vamos. Estoy contigo. Tengo la escopeta. Cuidado. Te quite el 15. 15. Uno de vida, averigo, uno de vida. Buenas. Ya se jodió. Cuidado que está, falta uno. Ey, mira. Cuérete el chile ese. Va a meterme el chile. Ese auge es mía. No, tranquilo. A darme los escudos. Y toba la escopeta. Toma, averigo. Toma este 50. Dale, tiramelo. Boca, era un cajo. Soy yo. ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué vienes a buscar? Mira, lo que voy a hacer es que voy a meterle todos los C4 a esta guagua que cualquier cosa. Te haces un ala ACVA, la hijo de puta. Algo dice sí, pero tú lo dice Mike. Explotó, Boca. Mira, mate al bounty. Ah, tremendo. ¿Dónde estaba? Él iba a cochar, ¿te imaginas en el techo? Ah, ahora es que voy con la escopeta. No, ese fue el otro tipo que yo tenía muerto. Ay, tío, qué es eso. Oh, malo, qué codores. Mira a quien tiene balas de escopeta. Toma, toma, toma. Toma, toma. Un bañito de estos de agua. Balas de escopeta, che, que eso era lo que necesitaba. Te cagaron. Ah, me va a llevar el contenedor este de agua. Es verdad que chotea, pero no lo puedo ver. Pero aquí hay dos flasas. Aquí deberían quitar los de las granadas estas de... O sea, las granadas, ¿no? Los fireflies, porque no hay más. Cuidao, cuidao, cuidao. Tengo un techo, que viene uno de ellos de puta. Uno, dos. Ahí vienen. Hablame, averigo. Aquí está el chill. Buena, buena. Cuidao. Cuidao. Mira, coge este celu. Cog este celu, dame la coronita. No, pero ¿para qué gastas eso? No, pues tengo como tres. Ah, bueno, si tiene mucho el time. A ver, eso es matarlo y coger sus mierdas. Mira, está la comba de ese en Gvioleta. ¿Mejor que el azul? Sí. Mira, 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 mira. ¿Otro loco? Está blanco, está blanco. ¿Dónde está, dónde está? Márcalo. Allá. Lo tengo. ¿Dónde está? Hache, ese tipo está a la huida. Perdón. Al menos que se haya metido para la casa. Podemos esperarlo en la zona. Sí, vamos a la zona. Mira dónde va. Tomate. Uff. Cuidao, que no es el único, no es el único, chispi. Ahí había uno en el glider. ¿En dónde? Quédate pegado. ¿Ah, ese fue el que tú mataste? Sí. Ah, ese era, pues ese era, cabrón, el del glider. Pero nada que a Violeta. Ah, esos buches. Me quedo con la AU. Sí, literal, cabrón, si esa es la que... Compa azul. Coño, ¿estamos cargando las barreras? No, yo no tengo barreras, yo no he conseguido, bueno. Va a parar por Cypher. Cypher, ¿no tienes las barreras esas? Negativo. Pues si consigues una. No han aparecido, sinceramente no he visto. Si conseguimos una, hay que cargarla, obligado. Vamos a cruzar la ciudad esa y un momento, o sea, este cantito. Espérate, va a que llegue Cypher, Cypher, estás por allá. Y tienes un tipo atrás tuyo. Sigue corriendo, yo te cubro, sigue corriendo. ¿Dónde está el tipo? Uno de vida, la sangre. ¡Oh, espérate, espérate! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! No está el tipo, no está, no está. Vente para acá a esconder, curate, verigo. Ese es el pan, ese es el pan. Métete atrás de un palo y curate. Estoy cubriendo, cúbreme que me estoy subiendo la vida. Ese es el que queda, es una skin roja de Sokker. Ese es el que queda, pues Cypher, cochealo, porque en verdad yo estoy subiendo, estoy bien tocado. ¿Tienes mini? No, no tengo mini, lo acabo de gastar con los splashes. Mira, ahí hay mini, perigo. Dale. Toma. Ya me tiraron, me tiraron. ¿De dónde, maricón? ¿El tipo está para acá? Lo veo brincando. ¿Dónde está? Tiene que estar ahí adentro, loco. No, pero no te chotees tanto así, vamos a entrar callado ahí, y lo prendemos. Escucho pasos, cabrón, te lo juro. Oh, un cofre. Métete todos esos mini, todos esos splashes, perigo. Dale. Pero corre. Va a dejar a escopeta. Mierda. Oh, cuidado. Oh, se tiró. Coño, lo salvó el pana. Ayúdame. Toma, cabrón. Buena, buena, buena. Está metiendo el cajón. Cuidado, cuidado. Ah, cuidado, son dos. Mierda. Cuidado, que falta este. Está aquí este. Venga. Ah, que joder. No, 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 yo no pude, yo no pude hacer nada, cabrón. Escóndanse en los arbustos o algo, loco, porque vienen por ahí endemoniados. Revivan, men. Estoy en la esquina. Ah, ok, voy. Allá al lado hay un revive. Lo tienen que coger como demente, sí. Tienen que coger como demente. Nacho, cojan. Cojan por la esquinita, corte, exacto. Peinen la zona y ya. Ah, o que vaya Cypher y ya. Esa escopeta es una mierda, cabrón. Sí, pero si viene alguien de cerca, puedo meterle un cantazo bien duro. Cuidado, Cypher, no. No, no, tranquilo, tranquilo, está bien. Él está bien, él está bien, está peleando. Están peleando ahí al frente. Sí, mira, Cypher lo tiene al frente. Después del río, chispi. Lo está ahí arribita. ¿Te están tirando a ti, Cypher, o a quién es? No, no, están peleando, están peleando ahí a los dos. No, no, eso es a Cypher. Oh, están peleando aquí al lado. Tengo uno aquí, Chispi. Me voló el pendejo ese. Oh, cariño. Ah, qué hijo de puta, jodio envidioso. Qué jodienda, mano. Están peleando ahí mismo en el círculo, en la esquina del círculo. Mirad, mirad, brincando los cabrones. No dejes que se trepen en ese tanque ni para la hostia. No, para dónde cogió ese cabrón. Está para aquí agachadita. Vamos acá, cabrón. Exacto. Oh, cuidado. Arriba tuyo. Uh, buena. Uff. Qué carajo es esto? Ya, Gilian. Ya tuvieron, ya tuvieron que revivir. Ya revivieron el pana. Me jodí. Cago en su madre. Ah, su mierda. Mierda, no va, po. Es que le jugué perfecto a eso, Dios de puta. Ustedes tenían las high ground bien chévere, cabrón. Está chubín, cabrón. ¿No va a tirar bajera, cabrón? Espérate, estoy... Lo que voy es a tirar esto. La duchita. Diablo, es un tarjeta. Por eso no quería revivir ahí por el tanque. Pero ese chavo. Está bien. Ah, está bien, ¿verdad? ¿Cuántos quedan? Un montón de gente. Cuando ellos se embolleen a pelear, vas tú. Tengo que esperar que se queden bien locos. Pero no te quedes ahí en las luces. Sí, ¿por qué? Diablo. Yo sabía que esos ellos de puta venían a joder. Si andan en tanque, lo que tienen es ganas de joder. Esa torre es punto, yo creo. Esa torre no está en punto. En la puerta, esa está. En verdad me voy a meter en el medio de la zona y voy a tirar tres barreras. Y guardar una. Oh, yo creo que aquí hay más barreras. Ey, cógelo. Ah, no, no puedo. Ya me he tirado esta. Ya está el ready. Ya yo estoy ready. Yo no lo escucho ni nada, cabrón. ¿Dónde están? Están peinando la zona bien duro. ¿Qué? Acuérdate que ellos estaban peleando ahorita y parece que él fue el que quedó de la pelea. Cuando tú estabas gileando se escucharon los tiros. No, pero si ahora mismo quedaban seis personas. No, pues se murieron por punto. Los subos. Eso va para YouTube.